Como les contábamos al comienzo de este informativo, un preso se ha fugado de la cárcel, de la prisión de Zuera. La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda. La fuga ocurría anoche cuando ese preso volvía de una revisión médica en el hospital Miguel Servet. Laura Fuertes, ¿se trata de Benito Ortiz Perea, condenado por atracar una armería en Huesca? Sí, tiene 61 años y un buen cúmulo de antecedentes penales. Entre otros, la condena de más de 25 años de prisión, como decís, por ese asalto a la armería de Huesca. Ayer por la noche fue atendido en el servicio de urgencias del hospital Miguel Servet. Según nos comentaban algunos presos con los que hemos podido hablar, que salían de permiso penitenciario, se le veía bastante aquejado, bastante agachado. Sin embargo, a la vuelta, al parecer, aprovechó el traslado de una ambulancia para quitarse las esposas. Cuando llegaban aquí, salió corriendo. El dispositivo de la Guardia Civil continúa en marcha. Hemos visto muchas motos, muchos coches peinando el terreno. La Guardia Civil también pide ayuda, colaboración ciudadana. Recuerdan que Benito, cuando huyó, iba vestido con una camiseta oscura, un pantalón vaquero y unas deportivas negras. Es Benito Ortiz. Lo vemos en el banquillo de los acusados. Era noviembre de 2017. Lo condenaron a más de 25 años de cárcel por secuestrar a una mujer en Zaragoza y disparar al dueño de una armería en Huesca en mayo del año anterior. Desde entonces permanecía en la cárcel de Zuera y hoy está en paradero desconocido. Fue trasladado ayer al hospital Miguel Servet. Allí fue atendido en urgencias al regresar al centro penitenciario, justo en la puerta de acceso, dentro del recinto, cuando la escolta de la Guardia Civil que lo había acompañado lo iba a entregar a los compañeros de instituciones penitenciarias, Benito Ortiz, se fugó. Se había quitado los grilletes dentro de la ambulancia y, al parecer, se fue corriendo. El fugado cuenta con un largo historial de antecedentes penales. Se pide para encontrarlo la colaboración ciudadana. En el momento de la fuga vestía jersey oscuro, pantalones vaqueros y unas deportivas negras. Mide 1,65 y tiene 60 años. Instituciones penitenciarias y la Guardia Civil han abierto sendas e investigaciones para aclarar cómo pudo ocurrir algo así.